Todos somos teólogos de R.C. Sproul narrado por José Andrés Bolívar Reina Capítulo 19 La naturaleza del pecado Al terminar cada etapa de su obra de creación, Dios contemplaba su trabajo y declaraba que era bueno. Pero el día de hoy contemplamos nuestro mundo y no lo vemos tan bueno. El mundo existe en una condición caída y lo observamos como seres humanos caídos. Hay muchas cosas que están desesperadamente mal en nuestro mundo y muchos de los problemas que encontramos son resultado directo de la caída de la humanidad. Alienación La convulsión cósmica causada como resultado del pecado humano se puede resumir en el concepto alienación o alejamiento. Ambas palabras son importantes para la comprensión bíblica de la salvación. Porque la salvación se articula en las escrituras en términos de reconciliación. La reconciliación es necesaria sólo cuando existe alienación o alejamiento. Los primeros capítulos del Antiguo Testamento describen las raíces de esta alienación. Primero, se nos muestra que hay alejamiento entre el ser humano y la naturaleza después de la caída. El pecado no es un problema, solamente humano. Provocó una convulsión en todo el cosmos. La Escritura dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no sólo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8, 22 y 23. Dios le dio el dominio a Adán y a Eva sobre la creación. Así que cuando cayeron, su corrupción afectó a todo lo que se encontraba dentro de las fronteras de su dominio. Cuando Dios puso su maldición sobre Adán y Eva después de la caída, esa maldición afectó también a la tierra. El mundo llegó a ser resistente al trabajo de las manos de una humanidad caída. Segundo, hay alienación entre el ser humano y Dios. Como resultado de la caída, estamos por naturaleza en estado de enemistad con Dios. Oímos a gente decir que Dios ama a todos incondicionalmente, pero ese pensamiento ignora la realidad de ese alejamiento. De hecho, la Biblia se dedica a revelarnos los pasos que Dios ha tomado para curar este problema. La meta de la salvación es lograr la reconciliación de las partes alienadas. Si no se reconcilian, quedarán separadas. Tercero, hay alienación en los seres humanos entre sí. Hay muchísima violencia entre los seres humanos, no sólo a nivel individual de relaciones quebrantadas, sino también a gran escala entre naciones que se alzan en guerra contra otras naciones. Cuando pecamos, no sólo desobedecemos y deshonramos a Dios. También nos violamos unos a otros por medio del asesinato, el robo, el adulterio, la calumnia, el odio y la envidia. Toda la gama de pecados describe la forma en que lastimamos a otros seres humanos y ellos nos devuelven la injuria. Finalmente, vemos la alienación del ser humano para consigo mismo. La gente hoy en día se enfoca mucho en asuntos de autoestima y dignidad humana, tanto que las escuelas prohíben medidas de castigo y corrección en casos de mala conducta para evitar lastimar los egos tan frágiles de los niños. Esto ha llegado al extremo. Detrás del movimiento social a favor de la autoestima, hay una convicción de que el ser humano tiene un problema con este asunto. La razón es el pecado. Después de la caída, nos convertimos en seres alienados, no solamente con respecto a Dios y a otros seres humanos, sino también alienados de nosotros mismos. No es raro escuchar el comentario, me odio a mí mismo. En el fondo de esa actitud, es del hecho de que no podemos negar completamente la maldad que reside en nuestra humanidad. Karl Marx consideró que uno de los mayores problemas de la raza humana es la alienación del trabajo. Aunque Marx estaba equivocado en muchas cosas, aquí tenía razón. Toda vocación y profesión está acompañada de un grado de dolor y lucha de algún tipo. Podemos trazar las raíces de esta situación hasta el jardín del Edén, donde la maldición de Dios cayó sobre el trabajo del ser humano. Sabemos que el trabajo en sí mismo no era una maldición, porque el ser humano fue puesto en el huerto para que lo trabajara antes de la caída. Además, Dios trabaja y encuentra placer, satisfacción y bendición en su trabajo. Y ese era el propósito original del trabajo para nosotros. Pero por causa de la caída, el pecado se hace presente en los centros de trabajo. ¿Qué es el pecado? Pablo escribió en Romanos, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3.23. Ahora, el vocablo griego que se traduce pecado es hamartía. El significado de esta palabra proviene de la práctica de la arquería, específicamente cuando un arquero fallaba al blanco. Sin embargo, el significado bíblico va más al fondo, porque fallar al blanco implica simplemente un error menor. La verdad es que la medida de rectitud, el blanco que apuntamos, es la ley de Dios, y ni siquiera nos acercamos en nuestros intentos. La definición de pecado es nuestra evidente falta al intentar cumplir la medida de rectitud de Dios. El Catecismo Breve de Westminster tiene una definición de pecado. Este dice, el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Pregunta 14. Hay falta de conformidad por un lado y transgresión por el otro. La palabra falta es una expresión negativa, mientras que transgresión es un término activo o positivo. Cuando estudié en Holanda, noté que la sociedad de ese país está gobernada por un gran número de leyes que definen cada aspecto de la vida. Recuerdo una expresión frecuente que decía, tú has sobrepasado la ley. Esa es precisamente la naturaleza de la transgresión. Es cruzar una línea o sobrepasar un límite que está definido por la ley. Ese es el sentido positivo de una transgresión. En contraste, la falta de conformidad pone atención a una deficiencia o fallo. No hacer lo que la ley requiere. De manera similar, los teólogos distinguen entre pecados de comisión y pecados de omisión. Somos culpables de un pecado de comisión cuando hacemos algo que no nos está permitido. Y cometemos un pecado de omisión cuando dejamos de hacer algo que es nuestra responsabilidad hacer. En ese aspecto, el pecado tiene dos dimensiones, negativa y positiva. Esas dimensiones pueden ligarse a especulaciones teológicas y filosóficas a lo largo de la historia acerca de la naturaleza misma del mal. Se ha dicho que el origen del mal es el talón de Aquiles de la tradición judío-cristiana, porque provoca preguntas difíciles. ¿Cómo es posible que un Dios que es justo y bueno haya creado un mundo que ahora está perdido? ¿Provocó Dios el pecado? A partir de ahí, muchos se preguntan si no habrá algo mal en Dios mismo, ya que obviamente hay algo malo en el mundo que Él ha hecho. Privatio y negatio. Los filósofos y teólogos han usado dos palabras en latín para definir la naturaleza del mal. Privatio, de donde viene nuestra palabra privación, y negatio, de donde viene la palabra negación. Por medio de estos términos, el pecado se define principalmente en categorías negativas. Una privación es la falta de algo. En nuestra presente condición caída, estamos privados de santidad y rectitud. Nacemos en una condición corrupta sin la justicia original que tenían Adán y Eva. Del mismo modo, el mal es una negación del bien. La Biblia habla del mal y del pecado usando términos como impiedad e injusticia. De modo que el pecado se define teniendo como fondo la norma positiva por la que se lo mide. No podemos entender la impiedad hasta que podamos entender la piedad. No podemos entender la injusticia hasta que tengamos claro lo que es la justicia. El término anticristo no tiene sentido si primero no entendemos el significado del término Cristo. Así que en ese sentido, para su definición, el mal depende de la existencia previa del bien. El mal es como una sanguijuela, un parásito que depende de su anfitrión para vivir. Por eso no podemos hablar del problema del mal sin afirmar primero la existencia del bien. Nunca debemos concluir que el pecado es una ilusión. El pecado es real, el pecado es misterioso, pero hay una realidad del mal en la que todos participamos. No es algo que simplemente viene a nosotros como un intruso desde afuera, es algo con lo que estamos relacionados en forma profunda, íntima y personal en el alma y en el corazón. Hemos escuchado el capítulo 19 del libro Todos somos teólogos de R.C. Sproul. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 20 titulado El pecado original. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión de Grace Incomparable TV, canal dedicado a compartir material edificante para su vida, compartiendo las verdades del evangelio por medio de grabación de audiolibros, prédicas y devocionales. Si ha sido de edificación para su vida el material compartido, le agradeceríamos que pueda suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba nuevo material, YouTube le sea avisando al instante. Asimismo, para sugerencias, donaciones y trabajos especiales como son trabajos de locución o grabaciones de libros de su autoría que desea publicar en este canal u otro que desea obtener, contactarse al correo correo del narrador y administrador de este canal, José Andrés Bolívar Reina. Con cada aporte y contribución a este canal hará que a diario la calidad de cada material sea de mejor producción y asimismo a que más material de gran valor puedan llegar a personas que necesitan escuchar las grandes verdades del evangelio. Nos despedimos y hasta una nueva oportunidad. Que Dios los bendiga.